Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud, la salud de su familia y por supuesto quedándose en casa. Les saluda Elvin Fernando Hernández, docente del área de ciencias naturales del centro de educación básica Juan Lindo, ubicado en el municipio de Santa Cruz, departamento de Lempira. En esta ocasión aprovecharé y compartiré con ustedes el tema corriente eléctrica y su circulación para noveno grado. Las expectativas de logro para la clase son interpretar los conceptos fundamentales de corriente eléctrica y su circulación, demostrar operacionalmente la corriente eléctrica y su circulación. Para comenzar vamos a observar la imagen y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué observa en la imagen? Yo sé que a simple visto ustedes me van a decir que observan un conductor eléctrico. ¿Qué términos identifica en la imagen? Pues dentro del conductor logramos encontrar lo que son los electrones fijos, encontramos electrones libres y la corriente. De una manera más explicada podríamos decir que los electrones fijos son los que están en la parte externa de las órbitas. Los electrones libres son los que se encuentran en el exterior y están en constante movimiento y se desplazan siempre en una misma dirección. Cuando los electrones libres se están desplazando en la misma dirección se produce lo que es la corriente. ¿Conoce la resistividad de diferentes materiales? Hay que recordar de que la resistencia eléctrica de un conductor depende de el material del que está hecho, la longitud de ese material y para poder conocer la resistividad, para poder acordarnos de nuevo pues nos vamos a apoyar de lo que es la tabla de resistividad de diferentes materiales que está en la página 146 del libro del estudiante de ciencias naturales para noveno grado. Cuando encendemos un aparato eléctrico fluye la corriente eléctrica, es decir que los electrones se mueven en el interior del conductor, como por ejemplo aquí tenemos un conductor eléctrico. Los electrones están en constante movimiento y se mueven en una misma dirección. Cuando los electrones se mueven en la misma dirección pues se genera lo que es la corriente eléctrica. Las unidades de la resistencia son los ohmios, que se representa con la letra griega omega, en la que tenemos aquí. La resistencia es la oposición que ejercen los electrones para fluir por un material, así que todo va a depender, la resistencia va a depender del tipo de material que se esté utilizando. Ley de Ohm. En 1827 George Simon Ohm enunció la ley que se cumple para todos los circuitos, tanto domésticos como los cables de tensión. Esta recibe el nombre de ley de Ohm. La ley de Ohm enuncia lo siguiente. La diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad que circula por él y a su resistencia. Matemáticamente lo podemos expresar con la siguiente ecuación, donde nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. A partir de la ley de Ohm podemos calcular la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. Según la ley de Ohm, para hacer cálculos matemáticos nos vamos a apoyar de la ley de Ohm mediante un triángulo, donde vemos las tres variables, donde vemos lo que es el voltaje, observamos lo que es la intensidad de corriente y la resistencia. A partir de este triángulo nosotros podemos encontrar tres fórmulas, como por ejemplo, si queremos calcular lo que es el voltaje de algún aparato y contamos con la intensidad de corriente y la resistencia, utilizaremos la fórmula voltaje va a ser igual a intensidad de corriente por resistencia. Si queremos calcular la intensidad de corriente, tapamos intensidad de corriente, entonces nos sobra arriba lo que es el voltaje y la resistencia. Y la fórmula sería intensidad de corriente va a ser igual a voltaje entre la resistencia. Si queremos calcular la resistencia, descartamos lo que es la resistencia y nos queda voltaje y intensidad de corriente. La fórmula sería resistencia va a ser igual a voltaje entre la intensidad de corriente. Estas serían las tres fórmulas fundamentales para poder hacer algunos cálculos en algunos ejercicios. Hay que recordar de que el voltaje se mide en voltios y se representa con la letra V. La intensidad de corriente se mide en amperios y se representa con la letra A mayúscula y la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega, la que vimos anteriormente. Para comprender un poco mejor la teoría, pues vamos a hacer un ejercicio. Una pila de 12 voltios se conecta a través de un cable ideal a una resistencia. Insisto A, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito si la resistencia es 4 ohmios? Primero vamos a obtener los datos. Nos están diciendo que calculemos la intensidad de corriente. Es el dato que nosotros no conocemos hasta el momento. Dentro de los datos tenemos que la intensidad de corriente es la que nosotros vamos a calcular. Es la que no conocemos hasta el momento. El voltaje de la pila es de 12 voltios y la resistencia va a ser igual a 4 ohmios. Para que se nos haga más fácil nos vamos a apoyar del triángulo de la ley de ohm. Nos están pidiendo que calculemos la intensidad de corriente. Nos ubicamos en intensidad de corriente. Entonces vamos a tapar intensidad de corriente y me queda voltios entre resistencia. Esa va a ser la fórmula. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a voltios entre resistencia. Sustituyendo los datos, recordemos que ¿cuántos voltios tenemos? Tenemos 12 voltios. Y resistencia tenemos 4 ohmios. Entonces sustituimos y nos queda 12 voltios entre 4 ohmios. 12 entre 4 me va a dar 3. Y la unidad de medida de la intensidad de corriente son los amperios. Muy bien. Inciso B. ¿Cuál debería ser la resistencia si por el circuito circula una intensidad de corriente de 1 amperio? Ahorita nos están pidiendo la resistencia. ¿Cuál debe ser la resistencia? Los datos tenemos. La resistencia es la que no conocemos. Nos están dando la intensidad de corriente que es 1 amperio. Y el voltaje que es el primer dato que nosotros tenemos de la pila, que son 12 voltios. Contando con esos datos, otra vez nos vamos a apoyar de lo que es el triángulo de la ley de Ohm. Nos están pidiendo resistencia. Entonces nos ubicamos en resistencia en el triángulo. Tenemos resistencia. Entonces vamos a tapar la resistencia. Y nos queda voltaje entre la intensidad de corriente. La fórmula nos quedaría. La resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Vamos a sustituir los datos donde el voltaje va a ser igual a 12 voltios. La intensidad de corriente es igual a 1 amperio. Sustituyendo los datos nos queda 12 voltios entre 1 amperio. 12 entre 1 va a ser igual a 12. Y la unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Y se representa con esta letra griega. Muy bien. Para finalizar, hay que recordar de que la corriente eléctrica se representa con la letra I. Sus unidades son amperios que se representan con la letra A mayúscula. La corriente eléctrica que pasa por un conducto se calcula de la siguiente manera. Donde nos dice que I es igual a Q entre T. Donde I es la corriente eléctrica, Q es la cantidad de carga que lleva y el tiempo. Es decir que la cantidad de carga por el tiempo transcurrido. Tarea. Apoyándonos del ejercicio que hemos realizado anteriormente, vamos a resolver los siguientes dos ejercicios. Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios. Número 1. Calcule la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Y funciona con una batería de una diferencia de potencial de 30 voltios. Número 2. Si entre los extremos de un conductor hay un voltaje de 3 voltios y pasa una corriente de 2 amperios, ¿cuál es su resistencia? Recomendación. Recuerde resolver los ejercicios repetidamente a fin de aprender los procedimientos y obtener mejores resultados. Y como recomendación adicional pues, para resolver estos tipos de ejercicios que acabamos de hacer, pues usen el cuadro de la ley de Ohm, donde van a obtener todas las fórmulas. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.